¡Gracias! ¿Tú lo hiciste? Es que donde yo trabajo hacemos todo este tipo de cosas. ¡Ah, con eso! ¡Con eso! ¡Mira, está padrísima! ¡Preciosa! ¿Ya hiciste? ¡Preciosa! ¡Ay, gracias! ¡Para mi carita! ¡Para mi carita! ¡Para mi carita! ¡Muchas gracias! ¡Para mi carita! ¡Está padrísima, eh! ¡Me encantó! ¡Y ya dice todo lo mágico! ¡Es un recuerdo de nosotros! ¡Ay, está hermoso! ¡Está hermoso! ¡De verdad que es un bolo mágico aquí, eh! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! Pues es ciudad, ¿no? La llaman así. Es ciudad, pero es más que nada pueblo mágico como Papantla, Veracruz, como Jico. ¿Te acuerdas que en Jico se nos vino un aguacer muy fuerte? ¡Sí! ¡Eso se nos iba a caer la luna! Yo digo, mientras ustedes me sigan aplaudiendo, yo sigo cantando de los de Protección Civil. ¡Vámonos! ¡Sí! Ya estaba la bola de agua arriba, dice Nadia, no, miren que se va a mojar un traje de charra que te había puesto. No, sí, se iba a reventar esa luna. Muy peligroso, pero bueno. No. No. No.